Qué bueno que están aquí, gracias por venir hoy viernes, por haber escogido venir a la casa de Dios Ustedes son los valientes, los más bonitos vienen los viernes, los lindos Así que dirán que está al lado tuyo, mira qué lindo estoy yo, mira, di qué lindo estoy Espero no comprometer a nadie por ahí de repente, pero si sí me invitan a la boda por favor, aleluya Gloria a Dios, amén, 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 amén Bueno, cuántos nos visitan por primera vez, si puede levantar su mano, queremos Qué bueno que estén aquí con nosotros, qué bueno, bendiciones, que Dios te bendiga a ti también Alguien por ahí, qué bueno que estás acá, qué lindo, Dios es bueno, están aquí No por casualidad, Dios tiene una palabra para ti, es que una palabra buena Dios tiene una palabra buena para ti, cuántos lo creen Este domingo Pastor Frank va a estar con nosotros, les prometo Les prometo, qué cosa con las promesas, no, hay algo con las promesas Cuántos le han prometido a un niño algo y se lo ha creído y te ha demandado Algún papá aquí, algún papá, ya a un niño tú no le prometes y no le cumples No, un niño se agarra fuerte a esa promesa, verdad Siempre, you promised, verdad, cuántos lo han escuchado, ya, ya hay promesas Hay promesas que tienes que cumplir, verdad, pero dígame la verdad Cuántos saben que toda promesa tiene una condición O sea, yo sé que cuando tú le prometes algo a tus hijos hay una condición O sea, tú no eres un bobo que le va a prometer algo sin esperar algo a cambio Tiene que, es una negociación hermano, si tú limpias tu cuarto te prometo ¿Verdad? No, porque si no malcriamos a ese niño Si simplemente le damos las cosas que quiere o que necesita Sin hacer una negociación inteligente Perdemos una gran oportunidad para formar un hombre o una mujer de bien Hoy quiero hablarte de las promesas de Dios Hay promesas de Dios para ti, hay promesas que Dios ha preparado para ti Todo esto no es casualidad, aleluya Hay promesas de Dios para ti, pero toda promesa tiene que ser conquistada Toda promesa tiene que pasar por un proceso para que tú puedas conquistarla Dios no simplemente te va a dar cosas porque eres bonito Y viene los viernes en la noche, aleluya No, Dios tiene promesas para ti Quiero que nos agarremos de estos principios Para asegurarnos que alcanzamos la promesa que Dios tiene para nosotros ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios tiene una promesa para ti? Quizá, quizá esas promesas para ti se han hecho muy difícil de conquistar Quizá el enemigo te ha engañado lo suficiente Donde tú has dicho no lo voy a lograr Pero en esta noche yo quiero que tú prepares tu corazón Y estés listo porque quiero enseñarte claves importantes Para que tú conquistes la promesa que Dios tiene para ti Y hay promesas para ti, para tu familia, para tus hijos Hay promesas para nuestros hijos y nos toca a nosotros conquistarla Ya, hay promesas para tu matrimonio Hay promesas para ti individualmente como hombre, como mujer Hay promesas de Dios para ti Entonces vamos a ir a la palabra, ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios? Amén, amén Vamos a Josué 1.1 Josué 1.1 Y la palabra del Señor dice así Después de la muerte de Moisés Siervo del Señor El Señor habló a Josué Hijo de Num Y un ayudante de Moisés Interesante, ayudante de Moisés Y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto Por lo tanto ha llegado el momento De que guíes a este pueblo A los israelitas A cruzar el río Jordán Y a entrar en la tierra que les doy Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés Donde quiera que pongan Los pies los israelitas Estarán pisando la tierra que les he dado Desde el desierto de Negev al sur Hasta las montañas de Líbano Al norte, desde el río Éufrates Al oriente, hasta el mar Mediterráneo Al occidente, incluida toda la tierra De los hititas Nadie podrá hacerte frente Mientras vivas Pues yo estaré contigo Como estuve con Moisés No te fallaré ni te abandonaré Sé fuerte y valiente Porque tú serás quien guíe a este pueblo Para que tome posesión De toda la tierra que juré A sus antepasados Que les daría Sé fuerte y muy valiente Ten cuidado de obedecer las instrucciones Que Moisés te dio No te desvíes de ella Ni a la derecha Ni a la izquierda Entonces te irá bien En todo lo que hagas Estudia constantemente Este libro de instrucción Medita en el día y de noche Para asegurarte De obedecer todo lo que allí Está escrito Solamente entonces prosperarás Y te irá bien en todo lo que hagas Mi mandato es Sé fuerte y valiente No tengas miedo Ni te desanimes Porque el Señor tu Dios Está contigo Donde quiera que vayas Amén Que palabra más poderosa Que palabra más poderosa Y oro que en el nombre de Jesús El Espíritu de Dios Traiga revelación Liberación y transformación A tu vida en esta noche En el nombre de Jesús Aquí y a los que nos están viendo en casa Amén Soprepare sus corazones Lo primero que Dios le dice a Moisés Es una realidad del pasado Moisés está muerto So lo primero que Dios quiere Que tú le des Para conquistar la promesa Es que tienes que dejar Lo que es del pasado Moisés, esa frase Moisés está muerto Puede significar dos cosas Fíjese Número uno Moisés para Josué Representaba aquel La persona con quien Él había conquistado Grandes cosas Moisés A Josué se le describe aquí Como el ayudante de Moisés Josué tenía Tuvo una relación Muy cercana con Moisés So para él Se representaba a Moisés Los triunfos del ayer Las victorias del ayer Las conquistas del ayer Los logros de ayer Y muchas veces nos quedamos Enfocados en el ayer En los triunfos del ayer ¿Cuántos aquí son deportistas? ¿Algún deportista que haya ganado trofeo? ¿Alguno de ustedes ha ganado trofeo? Aunque sea de participación Aunque sea de participación Llegó y participó ¿Verdad? ¿Y qué hacemos con esos trofeos? Los ponemos en una repisa Y muchas veces Amado hermano Nos quedamos En este punto primero Contemplando la repisa De los logros del ayer ¡Ay! ¡Qué lindo! Pero la promesa está allá Lo que Dios le dio A Moisés y a Josué después Es la promesa de una tierra Donde fluía leche y miel Una tierra de grandes bendiciones De grande destino De grande propósito Pero a veces nosotros Nos quedamos en los logros del ayer Los triunfos de ayer Los trofeos de ayer Contemplando los trofeos de ayer Es tiempo que te des cuenta Que Moisés ha muerto Que los logros de ayer No pueden determinar tu mañana No pueden robarte de tu futuro Tú no puedes permitir Que los logros de ayer Sean lo que te estancan Para conquistar el mañana Tú tienes que ser fuerte y valiente Para reconocer Que lo de ayer Se quedó en ayer Que los triunfos de ayer Fueron buenos para ayer Pero que hay algo nuevo Para ti hoy Y especialmente Le quiero hablar a los mayores Porque llegamos a una edad Donde decimos ya Ya hice todo lo que tenía que hacer Logré tantas cosas Pero tú sabes En Dios no hay Un retiro No hay una jubilación En Dios siempre hay un propósito Que tienes que conquistar Hay hijos por los que tienes que luchar Hay nietos por los que tienes que luchar Hay palabra que tú tienes que dar Hay grandes cosas que todavía Tú puedes hacer También Moisés está muerto Representa tragedia Sabes la mayoría de las personas Van a pasar dos tragedias Que le rompen el corazón En la vida No sé cuál fue tu tragedia Quizá que tú has vivido Un divorcio La muerte de un ser querido Que no se esperaba Como la de un hijo La de un cónyuge La derrota de un negocio No sé alguna tragedia Todos hemos pasado Por un momento de tragedia Y nos quedamos Siempre que a veces Encerrados en esa tragedia Que te roba de conquistar Tu mañana Pero lo primero que Dios Le dijo a Josué Es tiempo que te des cuenta De que Moisés está muerto Y te enfoques Hacia adelante Es tiempo que te des cuenta Que dejes lo de atrás En esta noche Dios te dice a ti Es tiempo que dejes Lo de atrás Es tiempo que dejes De engloriarte Por las victorias de ayer O de llorar Por las derrotas de ayer Es tiempo de mirar nuevamente A las promesas Que Dios tiene para ti Lo segundo que Dios Le dijo a Josué Es yo tengo una promesa Para ti también No solamente fue para Moisés Lo que yo le prometí A Moisés Lo prometo a ti también Hay una promesa para ti Hay una promesa poderosa Para tu vida Hay una promesa poderosa Para tus hijos Pero es tiempo Que nos enfoquemos Es tiempo De que empecemos A mirar Hacia adelante Que empecemos Agarrar Si es necesario Un lente Porque a veces No se puede ver Con claridad Necesitamos poder Enfocar Y mirar Y mirar el lente A ver Si puedo alcanzar A reconocer Los límites De la promesa De Dios La grandeza De la promesa De Dios Si puedo ver Lo que Dios Tiene para mí Necesito poder Y reconocer Que hay una promesa Para mí Para mis hijos Para mi hogar Para mi familia Necesito poder verla Necesitas enfocar Tu mirada Lo primero que Dios Le dice a Josué Es deja El ayer Lo segundo es Enfócate En la promesa Enfócate En la promesa Las cosas De la vida Son fáciles Para desenfocarnos Para traernos A luchar En el día a día Para crear Zombies 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 Personas que viven Sin dirección Sin rumbo Sin propósito Que es Lo que Te hace levantarte En la mañana Cuál es La motivación En tu corazón Por lo cual Tú te levantas Para luchar Cada día Tiene que haber algo Y si no la tienes Es tiempo Que te enfoques Y que busques Nuevamente Ese sueño Que busques Cuál es esa conquista Que tienes que lograr Amén Amén So primero Que es lo primero Deja lo pasado Lo segundo Enfocarse Así es Están prestando Atención Aleluya Lo tercero Número tres Mario Donde estás Allá estás Marito Aquí Este es el tercer Punto Mario Es el tercer Punto Cuál fue lo que El Señor Le dijo A Josué Yo estaré contigo Tercer punto Yo estaré contigo Pastor Frank El domingo pasado Nos enseñó Nos enseñó Que Dios es el que Pelea nuestra batalla ¿Verdad? Se acuerdan De ese mensaje Dios es el que Pelea por nosotros Dios es el que Está con nosotros Siempre Dios es el que Va a caminar Contigo En todo momento Eso es importante Que tú reconoces Que Dios va a estar Contigo siempre Siempre Que Él no te va a dejar Y que cuando Pienses que es Por tus fuerzas Ahí está Dios Para recordarte No es por ti No es por ti Es por mí Yo soy el que Te lleva Yo soy el que Te doy las fuerzas Yo soy el que Te sostiene Yo soy el que Está contigo Tú no estás Luchando solo Dios es fuerte Amarito Mario Fuerte Dios es poderoso Gracias Mario Dios no te va a dejar Y es importante Que tú entiendas eso Es importante Que lo atesores Bien en tu corazón Que Dios no te va A dejar Dios va a estar contigo Que Dios está contigo A veces nos sentimos Solos A veces nos sentimos Solos en un lugar Lleno de gente Hay personas En esta noche Que aquí En esta iglesia Que hay más de 300 personas Y se sienten solos Se sienten solos Por completo Tú no estás solo Tú no estás luchando Sola Tú no estás luchando Sola Mamá Tú no estás luchando Sola Por más Que tu esposo Se haya ido Tú no estás Luchando sola Dios te ha prometido Estar contigo Siempre Dios te ha prometido Que no te va a dejar Él va a ser El que pelea Por ti En el momento Cuando tú llegues A la tierra prometida No vayas a decir Ah es que Es que yo Es que yo Por mis fuerzas Es que yo Por mi habilidad Por mi inteligencia Por mis habilidades Por mi sabiduría Jamás Dios quería Hacerle bien claro A Josué Josué Yo voy a estar contigo Tú no lo vas a hacer Solo Porque solo No lo puedes hacer Solo no lo puedes hacer Yes Tú necesitas a Dios Para conquistar Grandes cosas Tú necesitas a Dios Cada día Tú no puedes luchar En esta vida A conquistar Las promesas De Dios Sin Dios Tiene sentido Tú necesitas Ese Dios Ese hombre Ese ayuda Que va a estar contigo Lo tercero Lo cuarto Cuarto ¿Verdad? Lo cuarto Lo cuarto Que Dios Le dice a Josué Es Santo Dios Esfuérzate Sé fuerte Y valiente Sé fuerte Y valiente Sé fuerte Y valiente Vaya Sé fuerte Sé fuerte Habla de carácter ¿Verdad? Sé ser fuerte Habla De yo Como hombre Como mujer Lo que a mí Me define Eso me encanta Como Pablo Nos enseñan Efesios Algo tan importante Vamos a Efesios 6.13 Efesios 6.13 ¿Ya están ahí? Si no están ahí Mira les van a poner En la pantalla Ok Amén Dice así Estas son las armaduras Pablo Antes del 3 En el versículo Nos enseña El diablo El diablo Quiere destruir tu vida Estamos en una lucha Constante Ya cuando Josué Estaba listo Para entrar a la tierra Prometida Dios lo estaba Preparando Para la guerra Que venía Tú sabes Porque el conquistar Una promesa Es una guerra Que tienes que pelear No es simplemente Algo sencillo Que va a caer En tus brazos En tus manos Dios quiere El intercambio Que te esfuerces Y que seas valiente Que te esfuerces Y seas valiente Y aquí Pablo Nos enseña Cómo es Que somos fuertes Y valientes Fíjense En Efesios 6.13 Por lo tanto Pónganse Todas las piezas De la armadura De Dios Para poder resistir Al enemigo En el día del mal Así después De la batalla Todavía seguirán De pie firmes Defiendan su posición Poniéndose El cinturón De la verdad Y la coraza De justicia De Dios Pónganse como calzado La paz Que proviene De las buenas noticias A fin de estar Completamente preparados Además de todo esto Levanten el escudo De la fe Para detener Las flechas Encendidas Del diablo Pónganse la salvación Como casco Y tomen La espada Del Espíritu La cual Es la palabra De Dios Y oren En el Espíritu En todo momento Y en toda ocasión Manténganse alertas Y sean persistentes En sus oraciones Por todos los creyentes En todas partes Ahora Esta enseñanza De la armadura Del creyente No es solamente Para la escuela Dominical Aleluya Entonces a los niños Les encanta Nos encanta A las maestras De la escuela Dominical Poner el disfraz Del soldado Cristiano El escudo El yelmo La espada Muy bonito Enseñarles a los niños Eso Pero entrar En lo que significa Toda esta armadura Es ya una clase Que te la ofrecemos En la universidad Ministerial Aleluya Así que Anótate Inscríbete En el próximo trimestre Pero no quiero Un poquito de comercial Ahí Para la universidad Ministerial Pero mire En este momento Yo quiero llevarte Y resaltar Ciertas Partes importantes De lo que es La armadura Que Pablo Nos está enseñando En esta parte Las tres primeras cosas Hablan de De lo que tienes Que ser fuerte De tu carácter Las primeras tres Es de tu carácter Lo que Lo que hace A ti La primero El cinturón De la verdad Me parece muy interesante Que Pablo No dijo Los pantalones De la verdad Porque hay muchos Que tienen Los pantalones Flojos Que los llevan aquí Como los gangueros Aleluya No Pablo se aseguró De que tú entiendas Que tiene que ser Un cinturón Que te pone Bien puestos Los pantalones Para que no se te caigan Para que nadie Venga Aleluya Bien puestos Los pantalones Hermano Bien puestos Los pantalones Con la verdad Porque en este Tiempo de hoy Vivimos en un mundo Donde la verdad Es relativa Si te gusta Y te hace feliz Es bueno Si te parece Chévere Y te hace feliz Aceptable Esa es tu verdad Esa es tu verdad Tú quieres que un coco Sea tu Dios Esa es tu verdad Esa es tu verdad Mentira del diablo Tú tienes que amar La verdad Y ceñir Tus lomos Con la verdad Ser bien seguro De quien tú eres De donde tú Estás parado De quien está Contigo Tú necesitas Ceñir tus lomos Con la verdad Y la verdad Es Es absoluta La verdad De Dios Es absoluta Él es Dios Nosotros Su creación Somos pecadores Necesitamos De redención Somos hechos Por Él Y para Él Esa es la verdad Hay un cielo Y hay un infierno Esa es la verdad Hay un Dios Que es justo Que es bueno Misericordioso Pero también Hay un Dios Que viene a juzgar La tierra Esa es la verdad Tú tienes que pararte Firme en la verdad Amar la verdad Fortalecer tu carácter Lo que te define Con la verdad No dejar que el diablo Venga a engañarte El día de mañana De repente eres No sé Judío Aleluya De repente Eres Testigo de Jehová De repente No ¿Qué es eso hermano? ¿Eres de Dios O no eres de Dios? La palabra de Dios Es viva O no es viva en ti El Evangelio Vino a transformarte O no vino a transformarte Deja de estar buscando Fábulas Cuentos Deja de estar buscando Profecías Deja de estar buscando A ver quien ora Por ti mejor A ver quien te da La consejería Que te conviene Aleluya Es tiempo De que te agarres De la verdad Reconozcas tu pecado Te arrepientas De tu posición De pecado Y empieces a caminar En la verdad de Dios Amén Esa es la verdad Números La armadura El yermo de No, no, no La coraza de justicia La coraza de justicia La coraza de justicia Vivimos en un mundo Lleno de engaño De hombre malvado De hombre perverso De hombre que quiere Avanzar la agenda Del infierno De hombres que quieren Avanzar una agenda Destructiva Pero nosotros Los hijos de Dios Somos los que tenemos Que entender Que la justicia De Dios Es traer el reino De Dios A esta tierra Es la única manera Donde hay bendición Donde hay prosperidad Cuando tú eres Un agente de Dios Para traer la justicia Del reino Donde tú estás Tú tienes que ser Un agente de Dios De justicia No podemos estar Escondidos Aceptando lo que Nos digan Simplemente Por estar Políticamente correct La justicia De Dios Establece El reino De Dios La justicia De Dios Establece El reino De Dios Tienes que ser El que establece El reino De Dios En esta tierra Donde tú Marcas la diferencia Como hombre Como mujer En tu negocio Donde tú No obras Con trampa Donde tú Obras con justicia Donde tú Cobras lo correcto No eres cheap Tampoco No regalas las cosas Pero no eres Un injusto No tienes un negocio Para destruir A la competencia Si no buscas De Dios Para levantar Un producto Que nadie tiene Amén Dale más fuerte Házelo más fuerte Dios quiere hijos Que viven en esa justicia Y en ese entendimiento De no caminar Como este mundo Que ahí vamos Al tercer punto El calzado De la paz Oh Santo Dios Cuántos pacificadores Realmente habrá En medio de nosotras O estás siempre listo Para pelear Para argumentar Para No hermano A veces Si no vienes A la iglesia Nadie se da cuenta Que tú eres cristiano Aleluya O sea Hay personas Que solamente Son cristianos Aquí en la iglesia Llegan al parqueo Porque antes De llegar al parqueo Estaban chillando Y nombrándole La madre Al que no Le dejó pasar Aleluya ¿Verdad? Sí Hay quienes Llegan al parqueo Y hacen Dios te bendiga Hermanas Sí, amén Y hay algunos Que Verdad No, no No lo dejan Todavía no lleguen En el parqueo Es cuando Entran a la iglesia Porque a los pobres Del parqueo Le dicen Yo quiero parquear Donde a mí Me da la gana Pero calzarse De paz Que es El evangelio Que son Las buenas Nuevas Es Es entender Que tú eres Un mensaje Eso está Poderoso Tú eres El mensaje De buenas Nuevas Tú Tú tienes Que tu vida Tiene que ser El mensaje De buenas Nuevas Tus acciones Donde tú Entras Traes Paz O dicen Ay Llegó O sea Si dicen Llegó Este Aleluya Bueno Amén Gloria a Dios Ok Pero si dicen Llegó el pesado Este viejo Marguetes Que nadie Lo aguanta Ni su mamá Aleluya ¿Qué tipo De persona Eres tú? Cuando tú Caminas ¿Qué tipo De vida Tú reflejas ¿Quién tú eres? Por eso Estos tres Primeros puntos Hablan de carácter Hablan de carácter De saber La verdad De hacer justicia De caminar En paz ¿Tú quieres Llegar a llegar a la tierra Prometida? Porque soy débil Todos somos débiles Hermano Y ese también Es el evangelio De la paz Es saber De que no es Por mis propias Fuerzas Por eso Por eso Antes De Dios Decirle a Josué Ese fuerte Y valiente Le dijo Yo voy a estar Contigo Yo voy a estar Contigo Porque yo Sé Que a veces Te vas a equivocar Yo sé A veces Que la debilidad De la carne Te va a ganar Yo sé Que a veces No, no vas A caminar En la paz O no vas A demostrar justicia O no vas A vivir En la verdad Yo sé Yo sé Que a veces Te vas a equivocar Pero yo estoy Contigo Yo estoy contigo Lo que sí Lo que sí Espero Es que cuando Tú te equivoques Sea rápido En levantarte Sea rápido En sacudirte Y empezar A caminar Nuevamente Amén Eso sí Hermano Aleluya Son los primeros Tres Son de tu carácter Ahora los siguientes Dos Son de tu defensa Porque es una guerra Mi amado hermano El diablo Va a hacer Todo lo posible Para que tú No llegues A la tierra prometida El diablo Va a hacer Todo lo posible Para que tú Te rindas A mitad del camino El diablo Va a hacer Todo lo posible Para que tú Creas toda mentira En contra tu Y en contra Tu hogar En contra Tus hijos Todo lo posible Por eso Pablo En esa parte Por sobre todo Antes de decir Las próximas tres Le decía Pero por sobre todo El escudo De la fe Donde puedas Apagar Los dardos De fuego Del maligno El escudo De la fe Ahora yo quiero Que piensen De este escudo Como el escudo De Captain America Porque por mucho tiempo Hemos pensado El escudo Del soldado Romano Era un buen escudo Pero me gusta más El escudo De Captain America Porque el escudo De Captain America No solamente era Para defenderse Sino para dar Golpes Aleluya Se Captain America Desactiva No una defensa Que está siendo Empujada Aleluya Si no es una defensa Que empuja Que empuja Que empuja Aleluya Ya pronto Empezamos Fútbol Americano Por eso La inspiración Una defensa Que empuja Agarrar Al quarterback Agarrar Al diablo Que te quiere Anotar Que quiere anotar Contra ti Acción Un escudo De la fe Nunca puedes Dejar de dudar Y lo siguiente Es el yelmo De la salvación Yelmo De la salvación Porque mira El diablo Va a atacar Siempre con duda Número uno Para hacerte Creer Como el pueda De que tú No vas a lograr Alcanzarlo Por eso El escudo De la fe Pero el yelmo De la salvación Porque si el diablo No puede Atacarte Para que tú No pienses Que puede lograr Para que tú Pienses que nunca Vas a casa Él va a tratar De atacarte En que tú No eres Lo suficientemente Digno Que tú No eres Lo suficientemente Digno De recibir Esa promesa Que tú No te la mereces Que tú Eres Muy pecador Que tú Te equivocas Mucho Que tú No eres Lo suficientemente Inteligente Que tú No eres Lo suficientemente Valiente Que tú No eres Lo suficientemente Capaz Pero yo quiero Decirte en esta noche Que Cristo Murió en la cruz No para Simplemente Salvarte Sino para Protegerte Para darte Identidad Para ponerte Firme en tus pies Para que tú Puedas conquistar Para que tú Puedas llegar A alcanzar La promesa De Dios Por eso Seguimos De la salvación Porque cuando El diablo Meta Pensamientos De muerte Y destrucción A tu cabeza Tú inmediatamente La recuerdes Al diablo No es por Mis fuerzas Es por La cruz Si yo soy Pecador Y Soy redimido Soy redimido Aleluya Solo los dos Son para Defenderte Pero el tercero Pablo dijo Agarra La espada Del Espíritu Agarra La espada Cuántos Están Sin espada Muchos De ustedes Están Así Miren Jehová Es mi Pastor Nada me Faltará Jehová Es mi Pastor Nada me Faltará No, 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 no Dios quiere Que tú Agarres Una espada Que tú Te armes De la Espada De Dios Que tú Empieces A llenarte De la Palabra De Dios Que tú Empieces A llenarte Del conocimiento De la Palabra De Dios Hay muchas Cosas Que tú Tienes Que conquistar Pero Dios Demanda De ti Que tú Seas Valiente Y seas Fuerte Te esfuerces Con la Palabra De Dios Agarra La espada Del Espíritu Necesitamos El poder Del Espíritu De Dios Para conquistar A veces Nos quedamos En que Dios Es amor Y porque Dios Es amor Me tiene que dar Todo No Dios Si es amor Pero Dios Quiere El que Actives El poder De su Espíritu Para conquistar La promesa No te Pablo Te diga Tú De hijos Se van A perder Están En drogas Están En la Destrucción No, 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 no La palabra Dice Mi casa Y yo Severemos A Jehová Y yo Yo he creído También Que Dios Va a bendecir Mi descendencia Y los hijos De mis hijos Y sus hijos Y sus hijos Tienes que agarrarte De la espada Tienes que luchar Y conquistar Por último Número 5 De las claves Aleluya Es ser Persistente Ser persistente Hermano Saben Vamos a leer En Daniel Cuantos están Recibiendo La palabra De Dios Un aplauso Más fuerte Es para Dios Es para Dios Aleluya Miren En Daniel 10 1 Y tenemos Que leer De la versión Reina Valera 1909 Aleluya Porque esto Como dice aquí Solamente lo dice En esa versión De hace años atrás Y en la King James También lo dice así Y dice así Fíjense En el tercer año De Ciro Rey de Persia Fue revelada Palabra A Daniel Cuyo nombre Era Beltazar Y esa es la parte Importante Y la palabra Era verdadera Más el tiempo Fijado Era largo Más el tiempo Fijado Era largo La promesa De Dios Para ti Para tus hijos Para tu familia Es verdadera Pero Pero el tiempo Fijado Hay promesas Que van a tomar Tiempo Conquistar Hay promesas Que el tiempo Fijado Es largo Y que si Tú te rindes A mitad Del camino Por más Que sea La verdad Una verdad De esa promesa No la vas A conquistar No la vas A conquistar Por eso Tienes que ser Perseverante Mi hermano Tienes que ser Perseverante Y esto Entendemos mejor Cuando vemos A nuestros hijos Tú sabes Tú crees En la promesa Que Dios tiene Con ellos Pero esa promesa Va a tomar Un tiempo Tú no te puedes Rendir Cuando Todo lo que Tus hijos Tus adolescentes Tus jóvenes Están demostrando Es algo contrario A la promesa De Dios Tú tienes que ser Persistente Persistente Y no rendirte No dejes Que el diablo Se robe Las promesas Tuyas Ni de tus hijos No dejes Que el diablo Se robe Las promesas Tuyas Y de tus hijos Sé persistente El tiempo Asignado Es largo La promesa Es verdadera Oh amados Es tiempo Que nosotros Seamos esforzados Y valientes Es tiempo Que nos agarremos Fuerte De las promesas Que Dios tiene Para nosotros Es tiempo Que tú te levantes A interceder Y a luchar Por esas promesas Amado No es solamente Creyendo No es solamente Creyendo Es luchando Es luchando En oración Es luchando En el espíritu Es luchando En las tinieblas Rompiendo Las tinieblas Que quieren Que quieren atar A tus hijos Que quieren atar A tu esposo A tu esposa Que quieren destruir Tu matrimonio Que quieren destruir Tus sueños Son luchas Que tienes que ganarlas En la oración Este es un llamado En esta noche A que actives La lucha De la oración A que seamos Hombres y mujeres Que interceden Por su hogar Estas son luchas Que le ganamos En la intercesión Vamos a cerrar Nuestros ojos Gloria a Dios ¿Cuánto le bendijo La palabra? Amén A mí bendijo Muchísimo Pero sabes Esta noche Tú estás aquí No por casualidad Dios tiene un propósito Para ti Para tu vida Tiene planes Tiene promesas Para ti Para tus hijos Tiene planes Para ti Para tu hogar Tú no estás aquí Por casualidad Tú no estás aquí Por casualidad Tú estás aquí Por una promesa De Dios Yo estoy seguro Que Dios le prometió A alguien En algún momento Que oró por ti Para que tú llegues En esta noche A este lugar Sabes la palabra De Dios Es bien clara La verdad De Dios Es absoluta Somos pecadores Somos pecadores Y necesitamos De Dios Nuestra humanidad Lo puede vivir Sin Dios Es imposible Sabes Dios te ama Más de lo que tú Te puedes imaginar Y los errores O las experiencias Del ayer Solo Fueron usadas Para traerte A este momento Para un encuentro Con tu Creador La palabra De Dios Dice que Todos hemos Pecado Y por lo tanto No nos merecemos Reino de los cielos Pero también Dice que Jesús Pagó el precio De tu salvación Pagó el precio Con su sangre En la cruz Para que tú Seas perdonado Para que tú Tengas vida Eterna Para que tú Puedas disfrutar Del reino De los cielos Y en esta noche Yo quiero hacer Un llamado Un llamado A hombres y mujeres Que dicen De hoy en adelante Mi vida Es de Cristo Yo no quiero Ser igual No Yo no quiero Ser el mismo Yo necesito De Dios Yo necesito De Jesús Si tú estás Aquí en esta noche Y ese es tu Tu pensamiento Y tu corazón Quiero que levantes Tu mano bien en alto Yo quiero orar por ti Hay alguien que dice Yo necesito de Dios Dios te bendiga Alguien más que dice Yo necesito de Jesús Dios te bendiga Yo no quiero ser igual Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Yo no quiero ser el mismo Estoy cansado De luchar en esta vida Y sin propósito Yo necesito De Dios Alguien más Alguien más Alguien más Alguien más Dios te bendiga Amén Dios te bendiga A todos los que levantaron La mano Todos los demás Con los ojos cerrados Por favor A los que levantaron La mano Quiero hacerles Una invitación Vengan acá al frente Por favor Quiero orar con ustedes Vengan acá al frente No tengan miedo No tengan miedo Nada les va a pasar Vengan 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 No tengan miedo Vengan Pídese de quien lo ve Si lo ven De quien Está a su lado Este es un momento Entre tú y Dios Míres Vengan 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 No te quedes atrás Dios te llama Con amor Dios te llama Dios te llama Dios te llama Vengan Dios te llama Dios te ama Dios te ama demasiado No te quedes en tu silla Haz un paso de fe Haz un paso de decir Camino de ahora en adelante En los caminos del reino De Dios Aleluya Gloria a Dios Alguien más Alguien más Muy bien Miren Cierren sus ojos Levanten sus manos Voy a hacer una oración Y ustedes van a repetir Conmigo Ok Y hagan esta oración De todo corazón Esto no es una religión Esto es tú Y Dios Tú y Dios Tú y Dios Ora con todo tu corazón Dile Señor Jesús En esta noche Vengo ante ti Reconociendo Que soy pecador Señor Jesús Señor Jesús Perdóname Perdona todos mis pecados Señor Jesús Límpiame Límpiame con tu preciosa sangre Señor Jesús Te doy gracias Por morir por mí Y en esta noche Te entrego mi corazón Te entrego mi vida Te entrego mis sueños Todo lo que soy Es tuyo Entra a mi corazón Cámbiame Transformame No quiero ser igual De hoy en adelante Mi vida es tuya Mi corazón es tuyo Todo lo que soy Es tuyo Y yo creo Que mi nombre Es escrito En el libro De la vida En el nombre De Jesús Amén Amén Gloria a Dios Pase con ellos Por favor Queremos darles un regalito Ok Tenemos algo Para ustedes Y aquellos que Lo hicieron en casa Que hicieron esta oración Ven en casa Escríbanos Queremos orar por ustedes Allí en pantalla Hay una dirección De página web Y escríbanos Pongan su información Queremos conectarnos Con usted Amén Muy bien Cuantos están listos Para traer sus diamos Y sus ofrendas Saben No quiero que se vayan Porque después De traer los diamos Y las ofrendas Quiero que oremos Quiero que entremos En un momento De intercesión Por las promesas De Dios Que hay para ti Y para tus hijos Para tu hogar Para tu matrimonio Yo no quiero Que nos vayamos Sin estar seguros Que hemos activado En nosotros El guerrero interior Aleluya Que hemos activado El soldado Que se va a asegurar De llegar De llegar A la tierra prometida Porque hay leche Aleluya Hay buena leche Y hay buena miel Ya Hay que llegar A la tierra prometida Y la leche es buena Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Si vas a dar Tu ofrenda Enfrente de tu silla Ahí hay un sobrecito Si vas a dar En efectivo Puedes usar el sobre Si vas a hacer un cheque Haz el nombre De Iglesia Jesus Worship Center O Iglesia JWC Si quieres dar Con tarjeta Electrónicamente Baja la aplicación De la iglesia Es la manera Más sencilla Para dar Hay un botón Donde tú puedes Presionar en el medio Que dice dar Y una vez los seteas Es súper sencillo Y bien, bien seguro Ok, te va a gustar Así que baja la aplicación Y ofrenda Electrónicamente Por la aplicación Amén Muy bien ¿Cuántos ya están listos Con su ofrenda en mano? O con tu teléfono Inteligente Bueno levanta Levanta esa ofrenda Bien en alto Porque En esa ofrenda Hay promesa En esa ofrenda Hay promesa Y tú tienes que creer Que Dios Abrirá las ventanas De los cielos Y derramará Bendición Hasta que sobreabunde Tú tienes que creer En esas promesas Amén Levanta tu ofrenda En fe Siempre trae En fe Y en gozo Y en alegría De que Dios Va a hacer algo Maravilloso En ti En tu vida En tu familia En tu hogar Oramos Padre amado Te damos gracias Gracias por tu bendición Gracias por todo Lo que tú nos das Cada día Gracias Señor amado Por la provisión Señor por el trabajo O el negocio Que tenemos Traemos nuestra ofrenda Ante tu presencia En agradecimiento Y la tenemos en fe Creyendo Señor Que tú abres Las ventanas De los cielos Que tú derramas Bendición Hasta que sobreabunda Creemos Señor amado Que la enfermedad Se va Que cosas grandes Suceden Que Señor En la inmigración Actúa a nuestro favor En el nombre de Jesús Que aquel que está Esperando Los papeles Señor Sale en el nombre De Jesús Actuamos en fe Y traemos esta ofrenda A nuestros diezmos En obediencia Y en agradecimiento En el nombre de Jesús Amén Y amén Pueden dar Amén